La DIAN anunció acuerdos de pago con los colgados, con las deudas, siempre y cuando paguen en época de pandemia. Hasta el próximo 30 de junio, los morosos con la DIAN tienen la oportunidad de acercarse a la entidad, llegar a acuerdos de pago para ponerse al día y acceder a otros beneficios. A poder acceder a plazos incluso hasta por 12 meses sin garantías y a reducción de las sanciones. Esto es para todos aquellos contribuyentes, declarantes, agentes de retención, responsables, deudores solidarios o garantes que hoy en día no están al día con la administración tributaria. Según la Dirección de Impuestos, por lo menos 27.247 contribuyentes le adeudan a la Dirección de Impuestos 1.2 billones de pesos. Permite acceder a unas reducciones en sanciones, intereses, actualizaciones que pueden oscilar entre un 50 y 80%, dependiendo del momento procesal y el acto administrativo de que se trate. Los contribuyentes que se quieran poner al día con la DIAN pueden agendar una cita a través del portal www.dian.gov.co y evaluar las opciones de pago a las que se puedan acoger.